Lo que nos perjudicó a nosotros fue el virus, claramente, que nos atacó muy fuerte y en etapas de definición. Después, fíjate que nosotros veníamos de hacer un gran esfuerzo la semana pasada con lo que mostró el equipo en una adversidad tremenda y eso nos alimentó, nos alimentó muchísimo, pero veníamos muy desgastados y después recuperamos jugadores al límite. O sea, hay límite, hubo jugadores que jugaron hoy que se levantaron de la cama hace 24 horas y sin entrenamiento y bueno, salieron al campo de juego a tratar de verlo mejor. Por eso, lo que a nosotros nos golpeó claramente fue esta maldita pandemia, este maldito virus que está acechando al mundo, no solamente a nosotros. Lo que pasa es que nosotros salimos a dar la cara, tenemos que tratar de dar lo mejor en un deporte donde claramente hay mucho en juego.